Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose, continúa con el gameplay de Assassin's Creed 3 Y nos habíamos quedado en que bueno, estábamos aquí justamente esperando para ver, bueno, en el anterior video que había dicho Si querían que continúe con el modo historia, ¿no? de Connor, o si no vamos por la llave que es por ese lado, como dije en la anterior vez Y bueno, ganó en los comentarios que decía que vaya por la llave, o sea que vaya por el cubito, ¿no? para conectarlo Pero igual voy a mandar saludos primeramente a Rodri Berna que me estaba diciendo que lo salude Ahí va a salir sus nombres en la pantalla, Rodri Berna, saludos para los que dijeron que era la llave Que son Espectro CX, Hans García y Javier Octavio Álvarez Y también para Giacomo Perego que fue el que votó también para seguir con Connor Pero vamos a seguir entonces con la llave porque, bueno, hubo más votos Así que, vámonos entonces, y aquí va a empezar todas las historias de Minerva si no me equivoco Creo que era por acá, no me acuerdo por dónde era Pasó mucho que, ah no, no era por acá, jejeje, era por el otro lado Ya me estaba equivocando Era por aquí arriba Después ya abrió por allá, no me había olvidado A ver A ver, a ver Hola Los cables más modernos en un lugar tan antiguo A ver ¿Qué es esa de luna? What? What the fuck is this shit? Cuatro torres Incluso con nuestros conocimientos y nuestro mayor esfuerzo Se tardaría demasiado Mil años podrían dedicarle y las obras no estarían completas Vale La primera torre nunca se terminó El proyecto fue abandonado Lo abandonamos Pero mientras trabajábamos en otras empresas Algunos volvieron Pensaron en automatizar el proceso El metal podría acabar lo que la carne no pudo Mira tú Así que construyeron como cuatro torres Acuérdense de eso Ok Muy bien, sigamos Vamos corriendo Para no demorar tanto Ah, creo que era por acá ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pinche! ¡Connor! ¡Connor! Digo Desmond No mames, Desmond No, no mames, wey O sea, tienes las habilidades de los Ni las asesinas Ok, creo que es por acá ¡Oh! ¡Eh! ¡Aguanta, boludo! No te mueras Ok ¿Ese es el sol, creo? Creo que podíamos soportar el cruel abrazo del sol Quizá podríamos rechazarlo Ajá ¿Qué es eso? Ya sabíamos generar los campos Para protegernos en tiempos de luz ¡Ah, mirá todo! Star Wars Pero eran nuestros pequeños y sencillos Intentar replicarlos a la escala de un mundo entero O sea, querían ser un tanto después Quizá la mitad del mundo, dijeron Es mejor que nada Lo intentamos De nuevo fracasamos La corta parte, dijeron Ni siquiera eso pudimos hacer La sexta parte, la octava, la décima, gritaron La respuesta, no campo Acabo que ni quer ir Quizá con tiempo se salvase una ciudad Pero era tiempo que no teníamos Así que renunciamos Intentaron salvar la humanidad Pero bueno, no pudieron Ni modo Muy bien, sigamos Ahí está Minerva al fondo Pinche bugueada todavía para con él Porque está en el aire ¿Qué no debería estar acá? Bueno, no importa Desaparece de nada Me da miedo Eso Dios también lo digo Pero a ver Solo hay una forma de saberlo Y explota el fuego Y explota el fuego ¡Alajate! ¡Bum! ¡Bum! ¡Ajá! Se abrió un puente Y fue para la equivocada ¿Para cuál? Y se abrió un puente Y se abrió y se abrió Ah, recién era la puerta ¿Ves? Por ahí Ya me había equivocado Ok, muy bien Vamos entonces Espera No, 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 no ¡Uy! Estoy... ¿Dónde se agarró? Ok No me acuerdo No me acuerdo por dónde podía bajar Creo que podía bajar por acá No Baja Bájale Ah, no se puede ¿Por dónde era? Por acá Ah, por acá Ya me olvidé Ya me olvidé Sé cuánto tiempo Porque no fue el pinche Assassin's Creed 3 Y... ¿Dónde? ¿Qué haces? Allí arriba Pinche loca Bueno, ya Vamos entonces Alánimos Y... Ay, desapareció otra vez Bueno, ya Muy bien Vamos entonces Y vamos con Connor Buena suerte, Desmond Ah Así Será Son tiempos turbulentos Ajá La siempre frágil alianza Entre la corona Y sus súbditos Se deshilacha Tras todos ellos Los templarios conspiran Manejando hilos ocultos Y moviendo sus piezas La historia establece Que buscan el orden Mediante el control ¿Pero qué esperan cambiar aquí? ¿Quién les apoya? ¿Qué conspiraciones han urdido ya? 1773 Debo determinar todo esto Connor ¿Tienes un momento? Podré detenerlos Echa un vistazo ¿Qué es esto? Un Shen Bao O dardo de cuerda Si lo prefieres Uno de los muchos planos Que nos dio Shaoyun para Cuidado que lo matas al nero Perdón Más bien, viejito Tendremos que trabajar en esto Pinchin Y a ver ¿Quién toca la cuerda? Sí, ¿Quién es? ¿Kanentokon? Sí ¿Qué te trae aquí? Está bien la aldea Qué cambio, por Dios Por ahora De gordito a este ¿Qué quieres decir? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Tienes un nombre? A decir que debíamos irnos Según ellos La tierra iba a venderse Con el permiso de la confederación Mandamos un enviado Pero no escucharon ¡Debéis negaros! No podemos oponernos al gran jefe Pero también tienes razón No podemos darles nuestro hogar ¿Tienes un nombre? ¿Sabes quién es el responsable? Se llama William Johnson ¿Y dónde está Johnson? En Boston Haciendo preparativos para la venta ¿Venta? Esto es un robo Conor, cuidado Son hombres poderosos Las pelotas ¿Qué es lo que quieres que haga? Le hice una promesa a mi pueblo Si insistes en actuar de esta forma Buscas a Maddance en Boston Él podrá ayudarte ¿Qué vas a hacer conor? ¡No! ¡Ve! ¿Qué has hecho? Cuando mi pueblo va a la guerra Clavamos un hacha en un poste Para indicar su comienzo Cuando todo se acaba Retiramos el hacha Podrías haber usado un árbol Vámonos entonces Ok Vamos a ver dónde está la misión Porque no me acuerdo Está Ok Está bien fuera Entonces vamos con el viaje rápido Que es aquí Es en caballo Está bien, voy a ir rápido Ah, no Caramba Siempre me equivoco Con la planca derecha Se mueve aquí ¿Quieres viajar? Por supuesto Ah, mira ese bailecito Conor tenía su propio baile Vámonos corriendo Es lo malo que no te manda a la ciudad ¿Quieres viajar a la frontera? Vamos a la frontera Pichy Conor no hace el bailecito Eh, caballo Caballo asesino Ven acá Vámonos Este caballo aparece detrás del árbol Mismo ninja Más que asas Vámonos caballito 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 Caballo 4x4 16 15 A ver, ¿dónde mierda? Oye, allá hay un guardia Pero aún no tengo que ir por ahí Creo A ver Voy a ver en el mapa Porque no me acuerdo Sinceramente ¿Dónde estoy? ¡Hala! ¡Shitnik! ¡Shitnik! ¿Qué? Oh, ¿puedo viajar automáticamente? Ok Podría viajar rápidamente Espera, no me digas que podía viajar a Boston también rápidamente Ay, güey Bueno, ya El bailecito, Pichy Conor Está mal, Pichy Conor Dos piernas izquierdas, ¿sí? Para bailar Bueno, ya Vámonos entonces a Boston A ver, bailecito, Pichy Conor Este Pichy Conor Ajá Ahí está Bueno, más o menos ¡Oh, shitnik! ¿Qué hago acá al lado de todos estos soldados? Me van a matar A ver, vamos a buscar ¿Dónde está? Caramba Eh... Ah, eh... No, eh... What? ¿Dónde está la medida? Ah, acá está Ok, listo Creo que puedo hacer viaje rápido a las atalayas Bueno, creo que cuando están abiertas No me acuerdo Ahí está Desplazamiento rápido Bien, ya ¿Qué? Estoy haciendo puro desplazamiento rápido Porque... No mami No mami, abuelo Es la que me demora una eternidad en el vientre Muy bien Ahora sí vamos a la... Niño rata No, no tengo Minecraft Alejense Ok, vámonos A los... Los rebeldes Que son los azules Tipo... Tipo Star Wars, ¿no? O sea, los... Los de... No me acuerdo cómo se llama eso Ahí está, los malos, ¿no? Los rebeldes Que son los azulitos Corre, color ¡Corre! Corre con el viento Tira al cóndito Tira al blanco Ajá A ver A ver Ajá Ok A visperos Ah, los que deben ser los... Bueno, los malos No sé Hola, hola ¿Qué te trae, Abustón? Tú ¿Mirin? Qué directo Quien es ese güey? Gracias La conversación estaba a punto de algarse Bueno ¿Qué puedo hacer por ti? Esperaba que me ayudaras a localizar a William Johnson Por supuesto Voy a una reunión con unos hombres que podrían ayudarte ¿Por qué no te vienes? Ok Vamos entonces ¿Con quién me querrá yo? Tenga a ver que la gente al fin se levanta contra la injusticia Lo dice alguien que tiene una esclava ¿Quién? ¿Seri? Practico lo que predico, amigo mío No es mi esclava, sino una mujer libre Al menos sobre el papel No es tan fácil cambiar las mentes Es trágico que, pese al progreso, nos acerremos a esa barbarie Pues habla en contra de ello Antes nos centraremos en defender nuestros derechos Después ya tendremos el lujo de atender estas cuestiones Hablas como si vuestra condición fuera igual a la de los esclavos No lo es Díselo a mi vecino, al que obligaron a alojar a tropas británicas O a mi amigo cuya tienda fue cerrada porque contrarió a la corona Es lo malo que los británicos pues estaban metiendo eso ahí, ¿no? Para dar su regla ¡Ey! Es mi casa y vosotros no sois recaudadores, sino ladrones Si esos troquetes del parlamento quieren mi propiedad Que crucen el charco y que la tomen ellos No pienso discutirlo Y ahora abre la puerta o estos hombres la tumban ¡Aguanta la puta que te maría! ¡Ah! ¡Al diablo entramos! ¡Eh! ¡Aguanta! Y yo le voy a ayudar a mi amigo este wey que lo quiere pegar ¿Qué pasa? ¿Abusivo te crees, no? Ahora ve, ahora ve, métanse con alguien que tiene un arma Ahora ve ¡Ah! ¡Usta! ¡Se puso! ¡Se puso! ¡Ven acá! ¡No! 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 ¡Ahí va! Espera, espera, que me está subiendo acá Listo ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Justicia por una vez Reto al gobernador ¿Estás bien? Estoy bien No es mi primer baile Pese a sus dientes y garras Estos zorros luchan como cachorritos Gracias, amigo Te invitaría a una cerveza Pero... Me esperaré ¡Eh! Le quitaron la textura de la sangre ¿Qué fue? Tan rápido se limpió la cara Bueno, vámonos entonces a la siguiente Que ya me han... Espera, espera, espera Ya me están buscando ya Este wey que... ¡Ay! Y no me insultes con esa Oye, que no tengo dinero No mames, no tengo dinero Ok Eh... Vámonos entonces Intentaré hacer que no me vean Vámonos por acá Sube 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 Sube, liconor Sube Eso es No, 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 no Condor, sube ¡Uh! ¡Oh! ¿Qué haces? ¡Chingado! Es lo malo que... A veces se sube donde no quieres A ver La cosa está por ahí ¡Ya! Hay muchos soldados por esta zona Tengo que subir 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 ¡Uh! Ya Tengo demasiados soldados por esta zona Es bien difícil de avanzar Tengo que ir Por lugares más... ¡Oh, shit! ¿Ves? ¡Ok! Creo Creo yo Tendré que bajarlo ¡Ah! ¿Cómo se lanza de dos pisos Tres pisos de altura Como si nadie mete rol? No, es imposible ya Ni que los edificios Me dieran tan poquito Esto no es Atalaya Debería de ser Atalaya Ah, no Ya la tengo abierta Por eso es que está El mapa grande Ok ¡Oh! ¡Ah! ¡Au! Permiso, boludo Oye No, no me vean No me vean Ok, ya se activaron Las misiones de asesino Eso lo voy a hacer Creo yo Por mi parte Para sacar a los asesinos Que, bueno Que te ayudan, ¿no? Porque en realidad Creo que ni siquiera No eran parte de asesinos Sino como que reclutas Nomás a ellos Para que te ayuden Pero no son en realidad Asesinos mismos ¡Oh! 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 ¿Qué pasó acá? ¡Hola! ¡Toma, nero! ¡Oh! ¡Oh! Creo que me metí en un lío Muy mal ¡Oh! 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 Debajo de nivel 2 ¡Ya! ¡No importa! ¡Ah! ¡Buena se ve! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven acá! ¡Ah! 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 ¡Chistoso! ¡Ah! ¡Tú también te salvas! ¡Ah! ¡Y tu marido tampoco! ¡Toma, mierda! ¡Sí! ¡Me voy, chao! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí no pasó nada! ¡Ah! ¡Uf! ¡Ok! ¡Ah! 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 ¡Tenía que mantenerme bajo la notoriedad de nivel 2! ¡Pero ya mismo! ¡Ah! ¡Connor! ¡Quiero presentarte a amigos del mismo parecer! ¡El propietario de este noble establecimiento! ¡William Molyneux! ¡Y el encargado y cocinero de su nuevo negocio! ¡Estéphane Chafon! ¡Ajá! ¡Es francés, por serio! ¡Ah! ¡Connor y yo vapuleamos frente a mi casa a unos casacas rojas que ayudaban a los recaudadores! ¡Los recaudadores no tienen vergüenza! ¡Y abusan! ¡Debemos hacer algo salvo! ¡Debemos hacer algo salvo! ¡Debemos elevar un estandarte! ¡Los gringos! ¡Algo para que la gente sepa que no están solos! ¡En los muelles hay mucha rabia últimamente! ¡Con piquetes que impiden la entrada de té británico! ¡La ciudad tiene los ojos sobre ese escenario! ¡Un bostoniano sin su té es una bestia peligrosa! ¡William Johnson sacate de los barcos en secreto! ¡Sus hombres querían venderme esto! ¡Me negué! ¡Eso está claro! ¡Pero salió de esos barcos! ¡El sello es inconfundible! ¡Cobra una fortuna por ello! ¡Ganará un dinero a la costa de quien si lo compre! ¿Dónde está ahora? ¡Ni siquiera lo conozco! ¿Puedo saber por qué lo buscas, Connor? ¡Pretende comprar las tierras donde se alza mi aldea sin el consentimiento de mi pueblo! ¡Sin duda piensa financiar la adquisición con los beneficios de su contrabanda! ¡Hmmm! Un impuesto sobre el té favorece a los contrabandistas. Apuesto a que los que están tras el impuesto también venden el té. Todo escenario requiere un espectáculo y yo conozco la obra. Tranquilo, ve. Entonces... Espera. Vuelve a los muelles y encárgate de la destrucción del té. Si nos necesitas, regresa aquí. Ok. Ah, puedo hablar con este güey. Hola, Connor. Los hombres de Johnson están introduciendo ese té ilegalmente por todo Boston. Si ves alguna caja en tránsito, quizá podrías intentar impedir la entrega. Y esos mudits, recaudadores de impuestos, están en el ajo. Les vendría bien una lección, ¿eh? Por supuesto. Muy bien. Vamos entonces. Ya no hay nada con que más hablar, así que vámonos a buscar ese tipo de... El que vende el... 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 ¿Qué estoy hablando? El té narcotraficante, ¿no? El... Narcotraficante. Ni que fuera... Narcóticos. Toma, bitch. Perdóname. Pero bueno, hombre. ¿Qué? Aquí está. Allá. Así es la cosa. Te agaste. Oye. Ah, es una tienda. Ok. No. Ok. Bueno, ni modo. Límite de uso de armas de fuego 0 de 6. Ok. No puedo usar armas de fuego. Sube. Pinchico, ¿no? Pero tú decías que subas. Bueno, aunque sea diferente a ese. Allá le voy. Señor, agárrame. No. Oh, shit. Ya me vieron. Ya me vieron. Ya caqué. No. No. Pero, Pinchico. Se te ocurre subir tan lento. Y apareces. Oh. Una hoja. Una hoja de papel. Ni lo agarré. Uh. Uh. Eh, aquí me hablan. Me hablan. Me hablan. Oh, tengo que matar a estos tipos. Ahí les voy, nenes. Dos por uno. Ah, no mames. Quería matar a dos. Toma. Pinchico. Ahí no te quedas. Eso. Uh. Acá, vino, acá, vino, acá. Me tiras. Au. No, no, no. Espera. Uh. Uh. Oh, mames. Y el otro que se atraviesa ahí. No mames. ¿Qué atraviesa, chico? Uh. No sé. No sé. Eh. Me voy a agarrar los puños. Ahí se ve. No. ¿Tú qué quieres? Toma. Chistoso. Listo. Bueno, ya. Muy bien. Lo que quiero hacer es mejor agarrar esta talaya. Primeramente para agarrar más, tener más visión del mapa. Porque si no, no veo nada. Y después ya me voy de frente para allá. Para la misión. Lo que continúa. Ah. Eso. Eso. Sube. 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 No. No. Mames. Estos son chuchas. No. 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 sincronicemos. Todavía se paga, ¿no? ¿En qué estás haciendo? Se paga. Nadie se paga. Estos agachaditos. Piché con el balde de verdes. ¿Qué pasa? No veo muy bien. Mejor me paga. Muy bien. A ver. ¡Otra! Aguanta. No te matas. Muerto. Murió. Había una espada ahí en pleno. ¡Oh, shit! ¿Qué me vio ahora? ¡No mames! ¿De dónde? Me vieron de la... ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¿Really? ¿Qué? Ok. No sé dónde me han ido. ¡Ah! ¡Sube! ¡Sube! ¡Au! ¡Eh! ¡Aguanta! ¡No me metan balas! ¡Y destruí su mercancía! ¡Bueno! ¡Eh! ¡Esto es abusivo! ¡No se ve! ¡Ah! ¡Uf! Ok. Ah... Ok. ¿Dónde están? Los niños. ¡Gente! ¡Pero no es por acá aún! ¡Mejor vamos por acá arriba! Espero que no me vean eso se ve. ¡No! ¡Pinche! ¡Güey! ¡Ah! ¡La suerte no puedo tener! ¡Ah! ¡Corre! 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 ¡Ah! ¡Mentira! ¡No soy! ¡Soy otra persona! ¡Pinche! ¡Qué ático! ¡No mames! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me lo puedo corregir! ¡No! ¡No me lo puedo corregir! ¡Hola! ¡Cosan! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Eh! ¡El bebé! ¡Chistoso! ¡Toma el mierda! ¡Vengale! ¡Vengale! ¡Cállese para allá! ¡Toma! ¡Vamos por el muro! ¡No! ¡Muy bien! ¿Qué haces con... ¡Pinche conor loco? ¡Me voy a la mierda! ¡Aleja! ¡Aleja! ¡Aleja a jugar! ¡Aleja a jugar! ¡Ya! ¡Eh! ¡Corre! ¡Suéltate de ahí! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Vamos a la siguiente! ¡Igual está lleno de guardias! ¡No! ¡No me ve! ¡Caramba! ¡Ven acá! ¡Mustoso! ¡Cállese! ¡Ah! ¡Ah! No la viste venir, boludo. ¡Ya está! ¡Qué, qué! ¡No! ¡Deja de silbar! ¡Hala! ¡Qué va! ¡Toma! ¡Qué quiere ser! ¡Muy bien! ¡Pongamos! ¡Pon la bomba! ¡No sé qué tienes ahí! ¡Muy bien! ¡Aleja a jugar! ¡Aleja a jugar! ¡Elejate! ¡Ven ahí es los dos! ¡Ja! Creo que tenía que usar la pólvora Si no me equivoco Creo que sí ¡Verga! ¡Me olvidé! ¡Vale! ¡No importa! ¿Y verdad que tengo que comprar también una pistolita? ¿O yo tengo...? ¡Ah! Sí tengo la pistolita Ok Ahorita la voy a poner ahí como... Como arma... De... O sea... Ahorita le dejas de ir ¡Eh! ¡Hola! ¡Guda! ¡Muy bien chiao! ¡Ven acá estoy! ¡Ven dale! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Oh! ¡Sin cuello! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres tú? ¡Ah! ¡Mádele! ¡Ven en el suelo! ¡Mátalo! 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 ¡Pobrecito! ¡Le dispararon a un huevo! ¡Le disparó! ¡Digo! ¡Le metí el H-Lower! ¡Panito! ¿Y esto qué? Creo que me va a explotar ¡Ok! ¡Listo! Explotó todo ¡Ahora señor rusa! ¡Sigue vendiendo! ¡Como sumado! ¡Ah! ¡Ya sabía! ¡Tenía que usar los barriles! ¡No le di! ¡Ah! ¡Verga! Bueno, no importa ¿A qué se le va a servir? ¡Ah! Y otro triste de esos viene Al seguir O también dispara con su pistolita ¡Corre! 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 Mata a esta persona Aguanta, boludo También quiere Toma Váyase Ok, no, si o si necesito dinero Y librarme de esta gente, por dios ¿Cómo es posible que solo tenga 23? No sé qué es la moneda Libras, creo, no me acuerdo cuál era la moneda No sé si estás inscrito Ah... No quiero que me vean No mames Están hablando de mí Ya me vieron No No Y todavía hay un montón de soldados abajo Corpico Ya escucharon los disparos Ah, shit, mig Ah No Hijos de po... Aguanta Déjame pasar No 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 ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Ya la termine? No sé Oh, shit, nigga Oh, shit, nigga I'm gonna die, bitches Oh, shit, nigga Oh, fuck No, no, no Sale Sale Hola ¿Cómo está? Bueno, chao No, 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 no No me dispare No me dispare No me dispare ¿Tú qué quieres? Ven acá Lo que aquí es una patada Me voy, me voy, me voy Y con esto yo voy a terminar el video Así que mejor me voy despidiendo Porque ya se alargó con la persecución Que tengo acá Así que espero que les haya gustado Aparte de hacerse inscribirse Oh, shit Y nos vemos en el próximo video, amigos Chao, chao, me voy a la atalaya Oh, Fuck Aaaaa, niega, niega, niega Me morí No, debo, chao Ay, wey